Rompió el silencio Máximo Thompson, gran nota hay que decirlo del amigo Rolando Barbano. Habló desde la prisión, desde Melchor Romero, alcaldía número 13, está detenido desde hace varios años. ¿Qué intentó Thompson con esta entrevista? Lo vamos a ir desgranando, escuchándolo. Yo creo que el título fue Le pegué, pero no quería matarlo. Es decir, lo que quieren derribar es la premeditación. No solo él, Máximo Thompson, también Matías Benicelli, que ha contratado un abogado, han terminado su relación con Hugo Tomei, a quien le endilgan todos los males y lo hacen responsable de haber terminado en la situación en la que están hoy. Presos de por vida, condenados a perpetua, han cambiado de abogados y quieren intentar otra estrategia. Parte de esa estrategia es hablar como lo hizo Máximo Thompson ayer. Escúchalo. ¿Qué explicación tenés para eso? No, es que es como, tío, sinceramente no recuerdo mucho de cómo yo, yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaban mis zapatillas y todo, yo dije, sí, es mía. Porque yo como tío nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no, no, por algo que dicen, ¿qué pasó? Nada, es eso. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque también es un cargo de conciencia importante. Porque cuando uno no lo busca, no se lo espera, no espera las consecuencias, estas consecuencias. O sea, pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven, y cargar con la conciencia de que sí, o sea, fue por culpa de nosotros, mía también, de todo. Pero nadie lo quiso así, estoy seguro, ni yo, ni mis amigos, nadie quiso que esto pasara. Es algo que jamás en la cabeza se nos puede cruzar. Podemos ser buenos o malas personas, pero sé que ninguno de nosotros quiso que esto pasara, que esto terminara como terminó. Pero no por estar acá adentro, ni por nada de eso, sino porque es una vida, y nadie hay quien para quitarle la vida a otra persona. Preguntas miles, ¿no? La primera que hago, que me hago, me imagino que ustedes también en sus casas cuando lo ven, es, ¿llora por Fernando? ¿O llora porque va a tener que pasar toda su vida en la cárcel? Y quizá algún día salga, ¿no? Olvídate de formar familia, de tener proyectos, todo quedó trunco a partir de ese ataque, que él dice, entré pateando. No sabía bien qué pateaba, pero, claro, la pericia escopométrica dijo, hay una suela de una zapatilla sobre la cara de Fernando, y esa zapatilla era de Máximo Thompson, ¿no? Le creemos las lágrimas, no le creemos las lágrimas, está bien. Y lo otro que hay que hacer, que creo que es un ejercicio periodístico, es ponerse en el lugar de los padres de Fernando, ¿no? ¿No? ¿Habrán visto la nota? ¿Qué pensaron cuando veían a este chico de la edad de su propio hijo, de la edad de Fernando Baezosa, que ya no está entre nosotros? ¿Qué habrán pensado? ¿En algún punto se habrán conmovido pensando en los padres? Yo creo que lejos de eso no hay perdón, ¿no? Para lo que ha hecho Máximo Thompson. Los quiero escuchar a todos porque realmente este caso moviliza, ¿no? Porque es cierto, hay que hacer, no sé si hay que hacer, pero bueno, yo siempre lo hago, hago el ejercicio de la empatía y pienso, sí, que este pibe se arruinó la vida, ¿no? Mató a una persona, tiene que pagar como cualquier otro, porque en un momento él decía, yo veo que entran asesinos a cama el chorromero y no me siento identificado. Pero sí, para la ley penal, sos tan asesino como ellos y por eso te han condenado a perpetua. Quiero darle la bienvenida, agradecerle por la amabilidad de haber venido al programa después de, bueno, esta entrevista a Carlos Atías, es abogado de Matías Benicelli, ¿no? Otro de los condenados a perpetua, que de hecho es mencionado por Máximo Thompson ayer, si tenemos el corte mostrémoslo dentro de un ratito, y lo mencionó a Matías Benicelli y lo implicó, fue el primer implicado en la escena, ¿no? del ataque, dice, había tenido un problema, Fernando Baezosa le pegó a Matías Benicelli y de algún modo yo entendí eso, por culpa de Benicelli estamos todos en esta situación. ¿Querés ir con el corte primero y después lo escuchamos al doctor? Poner el corte, dale. Le pegó a Matías. Fernando. Fernando Baezosa. Sí, Fernando Baezosa, porque él después, cuando me contó a mí, en la casa, creo, no sé, él había separado a él de otra persona y cuando los va a separar, Fernando le pega una piña en la frente y ahí es donde se cae de arriba mío. Y en ese momento yo creo que Blas como vio eso, se fue a pelear. Y cuando estoy cruzando, escucho que había uno que le había pegado, que le estaba haciendo como burla, no sé qué le estaba haciendo, y dice, sí, es ese. Y ahí escucho que veo que van corriendo un amigo metiéndose en una ronda de ocho personas. Yo me metí. ¿Quién era el que supuestamente estaba haciendo burla en ese momento? Y después me enteré que había sido Fernando. Doctor Atías, bueno, gracias nuevamente por venir. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿es menos responsable de la muerte de Fernando Thompson que su cliente Matías Benicelli? Bueno, gracias. Gracias por invitarme y gracias por darme la posibilidad de hablar por Matías, porque en definitiva es eso lo que estoy haciendo. Y divorciarme de algunos aspectos. En primer lugar, la única víctima acá es Fernando Báez Sosa, y los lesionados, en primer lugar, son la familia, los papás, que han perdido un hijo por un absurdo, realmente, que merece el castigo que la ley prevé para estas cosas. O sea, castigo merecen, ¿en eso están todos de acuerdo? Porque incluso Thompson dice, no es que yo no hice nada. Por eso, cada uno tiene una lectura diferente. Yo, a mi juicio, hay un homicidio doloso, y que ha sido cometido por algunos de estos actores, de estos autores. Yo celebro que haya realmente hablado, haciendo uso del ejercicio de su derecho de defensa, no en juicio porque lo hace a través de los medios. Libertad de expresión. La libertad de expresión, pero bueno, ya que no lo pudo hacer con anterioridad, por lo menos singularizar la participación de estos actores en el episodio, ¿no?, de enero, bueno, cuatro años y pico después, pero bueno, por lo menos escuchamos algunas voces. De lo que destaco es que, con respecto a Matías, lo que dice es que Matías ha recibido un golpe. Es cierto que ha recibido un golpe, no pudo identificar de quién. En este caso, Thompson señala que ha sido de parte de Fernando. Claro, extraño eso, ¿no? Yo hablé con, antes de tomar el caso, yo quise saber la verdad, y hablé con mi cliente, a propuesta de su papá, porque fue su papá que me vino, que es un hombre que tiene un taller de chapa y pintura en Zárate, y me vino a ver... No es Thompson, ¿no?, que es hijo de una exfuncionaria de Zárate. Matías, Eduardo Beniceli es un hombre de trabajo, y Matías trabajaba con su papá en el taller mecánico. Tampoco es rugby, jamás jugó al rugby. De hecho, es el más menudito, ¿no?, de todos. Bueno, la cuestión es que, le digo, mira, antes de tomar el caso, quiero hablar con él. Me fui hasta la penitenciaría, y me contó exactamente, con lujo de detalles, algunas de las cosas que hoy aparecen en boca de Thompson... Ah, ¿que no están reflejadas en el expediente o sí? No, en el expediente todos se cayeron la boca, lo único que hay son las imágenes fílmicas, y lo que hizo, con un excelente trabajo, Fernando Burlando, de ponerle nombres a los actores. Ahora bien, dicho esto, porque Thompson menciona a tres personas como autores de la agresión, entre los cuales se incluye. Pero de las imágenes de Infobae, de las imágenes del domo, y de las aportadas por los testigos, se lo ve a Matías Beniceli, mientras Fernando era ultimado en la parte delantera de un Volkswagen, que es plata, que estaba... Es increíble, ¿no? Todos tenemos la imagen grabada, ¿no? Bueno, esto era... Una película, digamos. Lo que ahora dice es que, lo que menciona Thompson, es que Enzo Comelli lo derribaría, y que a partir de ahí viene la golpiza que recibe. En esa secuencia fílmica, si ustedes pueden ver, la individualización que incluso el propio Burlando trae, a Matías Beniceli, se lo ve en todo momento en la parte trasera y sobre la vereda... Bien. ...del automóvil este que estaba estacionado. Incluso lo ponen con un círculo. Bueno, en un momento editan la imagen, se lo confunde con otro de los imputados, pero que no está dentro del pelotón que está en la parte delantera del lado. Entonces, yo lo que digo es... O sea, según le dijo Beniceli... Hay homicidios, sí, hay homicidios. O sea, ¿Beniceli no pegó? Claro que no. ¿Por qué fue condenado? Bueno, por cuatro testimonios, cuatro testimonios, si querés te los digo con nombre y apellido, que inmediatamente después de la declaración de ocurrido derecho, dicen una cosa y tres años después dicen otra, en donde a Matías lo ponen en un lugar y después en el juicio lo ponen en otro. Y un testimonio nuevo, que es de uno de los patobicas, que no había declarado en la etapa de instrucción, declara en el juicio y dice, él le pegó la patada final, que Matías Beniceli le pega la patada letal. Cuando en las cámaras se lo ve a cinco metros de distancia de quien le está pegando la patada final. Y además porque tiene unas gotas de sangre en su camisa, en la parte posterior, lateral derecho y en el homóplato, con ADN de compatible con Fernando Baez Sosa. ¿Cómo se explica esto? Si no por una contaminación ulterior, alguien que sí, evidentemente, había... En esa situación de abrazos, de festejos... No, no, hubo festejo, no, porque también en la K, porque de ahí se trasladaron primero a la esquina. Hay alguien que lo abraza, que yo no lo puedo identificar a Matías. Y yo creo que actuaron por iniciativa propia para tratar de una retaliación contra la agresión que había sufrido su amigo. Creo que esto fue lo que pasó, pero no estuvo en esa agresión Matías Franco Beniceli. Esto lo pueden ver a través de las cámaras, no a través de la versión de un abogado. Ahora, eso sí, ¿esto quita algún grado de gravedad a lo que ocurrió? No. Esto justifica... Bueno, pero lo quita a Beniceli, a su cliente de... No, pero yo creo que... De la escena del crimen, no, pero de la responsabilidad, ¿no? No, porque los jueces entendieron que hubo un consorcio de voluntades. La coautoría funcional. Claro, que todos se pusieron de acuerdo para esto. Yo creo que lo que quiere señalar ahora es que no, fuimos algunos, pero no hubo premeditación. Creo que es esto. En la lectura que yo hago, porque yo no hablé con Thompson, no soy abogado de él, no conozco al abogado de Thompson, ni personalmente, ni hablé jamás con él. Pero este mismo colega de ustedes nos propuso a nosotros hacer esa nota. Nosotros, por respeto a la familia de Fernando Báez Sosa, preferimos no hacerla. Bien, carritos, dale. Tuvieron dos años, ¿no?, para hablar ante la justicia y contar su verdad, como están ahora saliendo a contar, porque después del desastre que hizo Hugo Tomei en la defensa, ¿está de acuerdo conmigo, doctor? Salvo que haya salvado a alguien, ¿no? Claro, yo no sé qué intereses representaba el doctor Tomei. ¿Cómo? Yo no sé qué intereses representaba el doctor Tomei, si los propios o si de alguno de los imputados. Yo no lo sé, porque no conozco ningún abogado con prestigio que, incluso el propio Fernando Burlando, dijo, pónganle a cada uno un defensor diferente, el Estado se los debe asignar en el caso de que no puedan pagarlo, porque hay intereses contrapuestos. Pero, desde la defensa técnica, en ese momento se incitió que no, que no había intereses contrapuestos. Hoy están claramente demostrados. Insisto con esto, doctor. Todos estos pobres chicos que están ahora presos y lloran ante las cámaras, tuvieron dos años para, en el juicio, contar su verdad, pedir perdón, decir qué fue lo que pasó. Ahora en televisión ya no sirve la defensa, Omar, se hace durante el juicio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y agregale que tienen un doble conforme, ¿eh? Una sentencia, un doble conforme. Doble conforme es un primer tribunal los encuentra culpables, les da perpetua, un segundo tribunal superior los encuentra culpables con alguna modificación, los condena igual. Pero hay un recurso en la Suprema Corte Bonaerense. No está firme en la sentencia. Hay esperanza, digamos, de que este juicio... Y cada mirada es una mirada diferente, ¿no es cierto? Cada juez es un hombre, una persona, una mujer, con una mirada diferente, y que puede tener, de hecho, los jueces que intervinieron tuvieron miradas diferentes, ¿no? Sí, completamente. Agustín Gallo, amigo de Fernando, a ver si volvés a pegar negro de mierda, dijo Benicelli. Luciano, amigo, era el que arengaba, repite también, negro de mierda, a ver si pegas ahora, vamos, mátenlo. Y sobre todo, el jefe de la custodia, lo empiezan a ubicar con un rodete, ¿tenía el rodete en el pelo Benicelli? Claro, esto usted se refiere a lo que declararon en el juicio. Yo digo lo que declararon en el juicio con obligación de decir verdad cada uno de los testigos. Claro. ¿Tenían un rodete? Eso, un rodete, algunos lo dicen, no, algunos lo dicen que tenían rastas, ¿no es cierto? Algunos en la declaración lo identifican como con rastas, otros lo identifican como rodete, es decir, cuando lo sacan del Brick, tenía el pelo amarrado, pero después se le salta. Al menos cinco testigos, perdón, doctor, al menos cinco testigos, lo ubican, lo ponen, y usted como dice, no, la última patada letal, no, está bien que usted se agarre eso, defensa técnica de su defendido. Pero del otro lado también, un jefe de custodia del boliche dice, Benicelli le pegó una patada, después de la cual no se levantó más. No dice que le pegó la última patada, dice que por la patada que le pega a Benicelli, Fernando no se levanta más. Y a partir de allí, se turnaban entre los amigos y los cubrían para que los demás le pudiera seguir pegando. Sí, es cierto lo que dice en su declaración testimonial en el juicio oral, tal cual. Ahora, si uno lo contrasta con lo que declararon a las dos horas de ocurrido el hecho, dicen diametralmente lo opuesto, es decir, a Benicelli lo sacan de la escena. Es decir, que hayan estado coacheados, o que hayan... ¿Usted dice que cinco testigos se pusieron de acuerdo para acusar a un chico? No, 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 cinco testigos no, porque no fueron cinco testigos. No, pero digo estos cinco que lo nombran a Benicelli... Estos mismos, yo lo invito, doctor, a que vea lo que ellos mismos declararon una hora o dos horas después de ocurrido el deceso de Fernando, a quienes se indican y a quienes se excluyen. Incluso, D'Alessandro, que es uno de los que dice eso, en el momento que él declara, a la hora de haber ocurrido el hecho, dice, Matías, es el único que no... En la parte trasera del auto, ¿no? Es el único que no me pegó. Es el único que estaba ahí, estaba retrocediendo. ¿Y por qué no los procesaron por falso testimonio? Bueno, yo no estaba en el ejercicio de la defensa en ese momento. Yo hace un día y medio... Doctor, pero para un lado sí, para el otro no. No, 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 no. ¿Usted está diciendo que modificaron su declaración testimonial? No, no, digo yo no, lo dice el expediente. Ok, ¿y por qué no fueron procesados por...? Bueno, yo en el recurso que interpuse ante la Suprema Corte, que en realidad es ante casación para que me abran... Sí, claro, claro. ...y dije exactamente esto. Si le quiere le doy, le traslado una copia. Todo esto que estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo en televisión, lo dije en el expediente. ¿Benicelli vio la entrevista anoche? No lo sé si la vio, si tuvo oportunidad de verla, pero sí que hoy le llegaron todos los... El resumen. Y los comentarios, ¿no es cierto? Que estaba muy abochornado. Ah, estaba abochornado, qué dato ese. Sí, porque él no concuerda con que esto tenga que ser una cuestión mediática, que se tiene que resolver en la justicia, ¿no es cierto? De hecho no dio ninguna entrevista a él, ¿no es cierto? Ni tampoco fue a llorar a ningún lado, ni cuando habló su papá, señaló a ninguno de los copartícipes. Y tampoco habló en el juicio. No fue a llorar a ningún lado. Para usted las lágrimas de Tom Sentiacar. No, no, no hago juicio sobre eso, porque cada uno tiene una interpretación diferente sobre esto, y bueno, la mía en esto no quita ni pone raíz. ¿Y la convivencia cómo es? Es armónica. Armónica, pero lo tiró abajo de un tren, ¿no? A su cliente. Yo creo que más tiró abajo de un tren... ¿Y había armonía? Yo creo que más que tirar abajo de un tren a Matías Beniceri, a quien dijo que fue a pegar primero, o quien participó de la golpiza, porque nosotros, con respecto a Matías Beniceri, si pegó o no pegó, lo tenemos claro, porque si hubiera pegado, como señalan, hubiera tenido ADN en la zapatilla de Fernando, como tuvieron los otros, y él no la tenía. Está bien, para usted no pegó. Quiero meterme ahí adentro de la cárcel. ¿Cómo es la convivencia? Entre ellos, frente a que se rompió, evidentemente, este pacto de silencio. Son ocho imputados que están detenidos ahí, ¿verdad? Tienen celdas de a dos. Yo no me acuerdo con cuál de ellos. Sé que con Thompson no duerme, pero sé que con otro de los chicos duerme. Y creo que es uno de los que ha sido señalado por Thompson como uno de los que... Uno de los partos, sí. No quiero hacer, porque voy, a lo mejor cometo un error de memoria. Pero en el patio se juntan, o sea, a tomar mate, a conversar. Reciben visitas, y sí, se juntan incluso con otros detenidos de ahí. Y la convivencia es pacífica, porque lo sé por personal del servicio penitenciario, que los cuida celosamente y está atento a que no haya ningún tipo de desmanes. ¿Por cómo los tratan en la cárcel? Lo que yo he visto, yo he ido... No son parte, digamos, de la población carcelaria. Sí, lógicamente, están presos. Pero no son lo mismo, ¿no? Están en una alcaidía, no están en una cárcel, ¿no es cierto? Claro, eso cambia. La alcaidía es un lugar de tránsito, es un lugar en donde hay mucho más control, en donde... O sea, de por sí son menos. Son muchos menos, son muchos menos. Y hasta que creo que se decida en casación cuál va a ser el destino final, ¿no es cierto? Si va a haber una instancia ulterior o a ver que hayan quejas, creo que hasta que no haya una sentencia firme, esto se va a mantener en este estatus quo. Y Carlos consulta, ¿Matías no quiere dar una entrevista similar a la de Thompson por elección propia o porque le aconsejan eso? No, no, es una elección... Él es muy respetuoso de lo que está pasando con la familia de Baez Sosa. Es echar más leña al fuego, es decir, es tirar vinagre en las heridas. Pero los condenaron a perpetua, más que eso no hay, digamos, porque la pena de muerte en la Argentina no rige, ¿no? Bueno, por eso, yo le he pedido en reiteradas oportunidades que él haga una entrevista o que cuente lo que ocurrió. No, no dijo que no, pero dijo, mirá, están tratando porque cuando se estaba gestionando una entrevista, un medio dijo, están cobrando para hacer entrevistas. Y un streaming también para hacer una película. No queremos saber nada con eso, o sea, no queremos... Igual no sé quién podría pagar, no me parece que es... Y hay, 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 hay gente que... Me parece que hay una... donde se pasan películas y demás. ¿A usted le ofrecieron dinero? No, no, a mí no, no, nosotros no. En todo caso, se lo hubieran ofrecido a los padres. Un documental. Claro, un documental, pero nosotros, ni Matías ni papá aceptaron ser parte de eso. Y Carlos, ¿usted cree que la condena perpetua, o una condena homogénea, ¿no? Destacás un poco la singularidad de cada uno de los actos, de cada uno de los que formaban parte de ese grupo. ¿Fue por presión social, por presión mediática? Fernando, yo lo escuché a Fernando Burlando hoy a la mañana, y él le da importancia al rol que tienen los medios de comunicación porque conforman una conciencia social. Sí, por supuesto. Y los jueces no pueden escapar, son permanentes. Los jueces, hoy están hablando de política, de la política. Los jueces son políticos en un rol judicial, ¿no es cierto? La ley de enganche es al revés, no como en el Senado, que cobran los empleados y ellos se lo aumentan. En el Poder Judicial es al revés, se aumentan los jueces. El efecto cascada. El efecto cascada. Pero son permeables porque duran en sus funciones mientras dure su buena conducta. Yo quisiera ver cómo quedaría a la mano del juez que hubiera hecho una sentencia diferente a la que la sociedad esperaba, porque había un hashtag que decía si no es condena perpetua, para todos no es justicia. Entonces, yo creo que es más aquiescente un juez para con la sociedad que responde a esos mandatos sociales. ¿Y Casación también, Carlos? Y Casación no repitió eso. Casación le sacó lo más difícil, que era la alevosía. Si yo hubiera sido juez, tal vez hubiera... Quitado la premeditación. La premeditación. Pero no la alevosía. Pero no la alevosía. Claro, matar a un hombre que no tenía posibilidad de defensa. Que estaba sin ningún tipo de defensa. ¿Viste cuál? Lo que sí yo hubiera sido, con una mirada en la causa, diferente en cuanto a asignarle a cada uno una participación diferente. El homicidio a los homicidas. Los que tuvieron una participación secundaria, la participación secundaria... ¿Quiénes fueron los homicidas de Fernando? Bueno, yo no voy a decirlo porque le corresponde a los jueces, pero ya en la entrevista de ayer ustedes tuvieron algunas pistas. Que cuesta entender, ¿no? Como... Voy a Beniceli porque es su cliente. ¿Cómo cayó? ¿Cómo te callás? Cuatro años. ¿Te quedás en un juicio mirando? ¿Cómo te condenan a perpetua? ¿Cómo te condenan a que se termine tu vida? ¿Y cómo los padres permiten eso? Los padres son los referentes que están en libertad. Bueno, pero perdón. Pero es adulto. Está bien, los padres... No, pero tiene razón él, ¿eh? Pero quiero... Tiene razón él. Los padres están afuera. Te callan todo en la boca, ¿no? Yo no lo puedo creer. Ni bajo amenaza. Ni bajo amenaza. Ni sobre los padres. Pero a él le deciste porque lo mismo, exactamente lo mismo, de cómo llegaste a esto. ¿Cómo llegaste? Le preguntaste. Bueno, por supuesto. Porque le dije al papá, ¿cómo vos permitís? Porque yo tengo un hijo en esta situación. Rompo todo, no me importa. No, me dice, mirá, yo fui el único que rompió y me costó muchísimo. Me sacaron, me excluyeron del grupo de padres, me excluyeron de eso. Pero yo no voy a... Incluso me peleé con mi propio hijo, porque mi hijo prefería aguantar. Le preguntarse la sentencia que delatar a los autores. Le digo, bueno, frente a esto yo no puedo defender a quien no se quiere dejar defender. Me dice, vos, yo te contrato a vos. No es mi hijo. Así que por eso, el que habló fue el papá y no fue el hijo. Hay, sí, miradas diferentes. Sí, hay miradas diferentes. Yo creo que esto que él cree que es solidaridad, en realidad, se parece más a... Una trampa mortal. Y con tanto argumento, ¿no? Una trampa porque estos chicos realmente, si bien son los autores, a mi entender, coincido con el doctor, no tendrían que tener una perpetua. A ninguno, ¿eh? Ninguno. Yo entiendo que hay otra calificación legal. Pero más allá de ello... Bueno, gracias por entender lo que quiero decir. Es que todos los abogados lo entendemos, ¿eh? No, no todos. Casi todos. Ah, bueno, es otra cosa. Y vemos el poderío de los medios... Claro. ...en lo que es esto. Por algo hay que admitirlo, Burlando es burlando y sabe muy bien manejar los medios. Pero Burlando pudo probar lo imposible. Y se la dejaron servida en bandeja porque se refugiaron en un silencio que uno decía, bueno, tendrán una estrategia magistral preparada. La estrategia magistral, ¿sabe cuál fue? Que terminaron condenados a perpetua, ¿no? Tal cual, tal cual. No había, bueno, más claro. En el video que muestra Fernando Burlando, en el último, perdón, sí, por ahí me... No, 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 por favor. En el último video que muestra Fernando Burlando, que nosotros lo llevamos a la Cámara de Casación, hay una superposición en donde al mismo actor lo nombra con dos nombres. Uno, Ayrton Biolás, y otro, Matías Beniceli. Sin embargo, en la propia escena se lo ve. A Matías Beniceli retrocediendo, y a ese que decían que era Matías Beniceli, no era Matías Beniceli. Y está superpuesto. Uno en círculo rojo y otro en círculo blanco. O sea, Fernando Burlando probó lo imposible y los jueces lo compran. Y me parece perfecto, porque eso es lo que tiene que hacer un abogado de la talla de él para poder convencer. Ahora, a mí me toca una instancia casi... Partido difícil tiene por delante. Sí, pero me quedan diez segundos y voy perdiendo dos a cero. Claro. Entonces, estoy tratando de que por lo menos en la conciencia social sea permeable que hay distintos actores con distintos grados de responsabilidad. Porque si los jueces abren la instancia que la Suprema Corte lo revise y dicen esto, no sean lapidados. Claro, dígale a Beniceli, a su cliente, que es su última oportunidad de contar su verdad. Bueno, si ustedes lo invitan, si ustedes lo invitan, yo hago todas las gestiones para que ustedes vayan personalmente a verla. Le tomo la palabra, lo vamos a hacer. Gracias, doctor Carlos Santiago. Gracias, doctor Carlos Santiago. ¡Gracias!